Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero ver me ser Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, 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 oye É pa' quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oye, 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 oye Seja morena, loira, ven a dançar Kuduro Oye, oye, oye A lo espanyol Danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta